Música Música Los comienzos del arte Sobretudo de robots Música 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 Y se ve bien la imagen o se ve borrosa Vamos a buscarnos una referencia, está alto el Masino Z, está muy grande, así que tengo que ver qué paso tengo que hacer. Sí, está muy grande, así que está muy grande. ¡Suscríbete al canal!